Domingo 7 de junio, así viene el kiosco. Empezamos con el diario El País con esa foto del ministro Salvador Illa, protagonista en los últimos meses indiscutiblemente en España. Visto lo visto, todos hemos llegado tarde a esto. Una interesante entrevista es la propuesta dominical de este periódico. El País, además, vivir siendo negro en Estados Unidos, un interesante reportaje que profundiza en esa herida racial, las protestas responden a una vieja herida no curada de una sociedad en donde aún impera un racismo estructural. Además, las primeras elecciones con mascarilla bordean la ley, se refiere a las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Un auténtico rompecabezas normativo y también sanitario, aunque, por ejemplo, desde Galicia ha dicho Núñez Fijo que va a ser más seguro, por ejemplo, ir a votar, que estar en una terraza o que ir a algún otro espacio público ahora mismo, que se van a tomar todas las precauciones. Y también la economía del narco echa raíces en el sur. Solo en cannabis esta industria mueve 1.300 millones de euros. Pues, atención, es otra de las noticias que nos propone para este domingo el diario El País. El diario El Mundo viene con una sorprendente exclusiva. Lo que están viendo en el titular principal, soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución, el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España, es la declaración de López de los Cobos. Ha tenido acceso este periódico a los WhatsApps inmediatamente después de su destitución. Imagínense el valor informativo jugoso que puede tener esa declaración del teniente coronel López de los Cobos destituido, como saben, por desupuesto, por grande Marlaska. Además, en esa foto inferior, rastreadores, así trabaja la principal herramienta contra la epidemia. Ellos son los sabuesos que localizan y neutralizan al virus. Comentaban en alguna de estas entrevistas esos rastreadores del virus, que se encargan de saber los contagios que hemos tenido, las personas que hayan resultado infectadas. Dicen que para ellos es un fracaso si después de largas horas, una jornada intensa de trabajo, consiguen únicamente tres contactos de la persona infectada. Su trabajo tiene que ir mucho más allá. Y atención, la dedocracia, así lo llama, de Sánchez, los 96 nombramientos del gobierno, uno a uno. Este periódico hace un exhaustivo análisis de todos los nombramientos de Sánchez a dedo. Ese es lo que dice. En español vemos a Pablo Iglesias en la foto principal, ese clima político del que tanto se habla, que tanto preocupa también a la opinión pública. Irene, Isa, Yone y Noelia Iglesias radicaliza a Podemos fiándolo a la banda de las cuatro, de esas cuatro mujeres. Se ha renovado lo que son los cargos políticos de Podemos, una renovación en realidad de continuidad, porque 17 de los 20 cargos ya estaban y una de las personas que entra es precisamente Isa. Y la están comentando Isa Serra, condenada por agredir, por agresión policial y que era representante del partido en Madrid. La estrategia es la tensión de golpismo a dictadura. Los políticos envenenan la convivencia. 12 políticos de Concordia. La España que se resiste a dejarse llevar a los extremos. Info Libre ante el Guernica. Estos días lo pueden contemplar en el Reina Sofía, desde el sábado, también ahora el domingo, han reabierto las tres grandes pinacotecas nacionales en Madrid. Bueno, disfrutar del Guernica en esa sala va a ser un máximo de 30 personas al mismo tiempo. Además, se reabre el Prado, lo ha hecho todos los museos de momento en fin de semana de forma gratuita. A partir de lunes habrá ya que pagar entrada previa. Recuerden, limitado el aforo. Reabren sus puertas con aforo reducido y entrada gratuita, es lo que dice este periódico. Aunque el titular principal de Info Libre es el test de estrés del virus, destapa los fallos y lagunas del Estado autonómico. La crisis deja en evidencia la fragilidad de las herramientas de cooperación, incluso en casos de máxima gravedad, como hemos vivido en esta pandemia. El periódico de Cataluña, la desigualdad enciende las calles, rebelión contra el fracaso. La población negra de Estados Unidos planta cara al racismo estructural del país. De nuevo aparece ese análisis profundo. Va más allá de la muerte de George Joy, de una persona o de un abuso policial o de un agente en concreto. Va mucho más allá. Hablamos de desigualdades, hablamos de pobreza, de discriminación, de criminalización de este colectivo en Estados Unidos. Orgullo frente al prejuicio. Además, en esta portada encontramos el vele de cifras en sombreza, el control de la pandemia. Y también Costas defiende los ERTE para paliar el paro. En primer plano aborda este tema. Además, un apunte deportivo, el Barça busca vías para reforzar la plantilla sin gastar nada. Vamos a ver si lo consigue o no, porque los clubes tendrán que cuadrar números y mover fichas. Marca Hazard listo para brillar. La Liga volverá con todas sus estrellas. Ya estamos viendo cómo aumentan en intensidad los entrenamientos tácticos físicos de los equipos ya con todos los jugadores y pensando en que no queda nada para la vuelta de la Liga la próxima semana. Barça e Inter se enredan con Lautaro. También aparece en ese faldo inferior. El plan de Doncic. Surte efecto. Tenemos muchas ganas de que vuelva a la NBA. Lo hará desde Orlando. Una concentración, ya saben, hay de todos los equipos. En el mes de julio vamos a poder disfrutar del baloncesto. Y antes, a finales de junio, también el desenlace de la Liga Indesa aquí en España. Y Mundo Deportivo, cómo lo extrañaba esa foto de Messi contemplando las gradas de un Camp Nou vacío. Messi vuelve al Camp Nou. Parece que está algo recuperado de esas molestias musculares. El Barça con Leo al frente regresa a casa y el crack se emociona. Qué ganas de jugar acá. Suárez, además, recibe la alta médica. Otra buena noticia, sin duda, para Kike se tiene. El 9 deja por fin atrás su lesión de rodilla. Está listo para Mallorca y lo celebró marcando un gol en el partidillo. Y atención, otra de las noticias deportivas de las últimas horas. El Bayern tenía una gran oportunidad de oro ante el Leverkusen para proclamarse campeón de la Bundesliga. O dejarla prácticamente sentenciada. Pues bien, ha caído 2-4. Así que, bueno, el Bayern tritura al Leverkusen 2-4 y ya acaricia, como decimos, ese título. Además, el Real Madrid, la oferta blanca por cama en Bingham. 50 kilos más otros 10 en bonus. Y en motor, la Fórmula 1 que viene, así serán los grandes premios. Bueno, ahí lo dejamos. Le recomendamos hoy, si están interesados, nuestro análisis 3-2-1. Vamos a analizar cómo va a ser la vida después del estado de emergencia. Atención en fase 3. Abren las discotecas. Vuelven los toros también fase 2-3. Lo comentamos todo en nuestro análisis. Y una interesante entrevista con un director de autoescuela. En las zonas, Cataluña, Madrid, Castilla y León, Valencia, que están en fase 2, vuelven las autoescuelas. En las que están en fase 3, continúan cómo van a ser los exámenes, cómo van a ser las clases. Todo va a cambiar con el COVID-19 viviendo entre nosotros. Así que, no os lo perdáis. Que paséis un feliz domingo. ¡Gracias!